Estoy muy contento en lo que me está deparando el destino. El día de hoy somos novios y estoy muy orgulloso de estar al lado de una gran mujer. Vicente Fernández Jr. todavía no se divorcia y ya anda estrenando romance. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El primogénito de la dinastía Fernández, Vicente Fernández Jr. se las vio negras en los últimos días cuando él decidió compartir una fotografía en su cuenta de Instagram de su nueva novia. La joven empresaria de nombre Mariana González, 19 años menor que él, ha conquistado el corazón del mayor de los potrillos, quien apenas en enero de este año anunció que había iniciado su proceso de divorcio. Un par de meses después, Vicente apareció en una fotografía con su nuevo romance, donde demostraba que había dejado atrás su relación pasada y había decidido abrir su corazón nuevamente. El pasado 10 de abril, el hijo de don Vicente Fernández escribió hay días que pasan cosas importantes y hay días importantes en la vida como hoy, gracias por comenzar una amistad que tenga que llegar a donde tenga que ser. Sin embargo, él no contaba con que su todavía esposa, Karina Ortegón, iba a estar echando rabia por todos los poros de su cuerpo, al ver a la pareja feliz usando en esta fotografía. Al parecer Karina no se quiso quedar con las ganas de comentar esta publicación y ella escribió y para cerrar con broche de oro, es que aún no se divorcia de mí. Etiquetando la cuenta de Instagram de Mariana González, Karina agregó Abusada mija, que no le jueguen el dedo. La mujer de 39 años de edad, evidentemente, la mujer de 39 años se sintió evidentemente ofendida por la difusión de este amor a los cuatro vientos, siendo aún legalmente su esposa. Según fuentes de la revista TV Notas, la expareja se separó físicamente el 3 de enero. Vicente y Karina iniciaron su romance en 2015 y en 2017, ellas se casaron por todo lo alto, demostrándose el gran amor que sentían. Sin embargo, el matrimonio comenzó a fallar, aparentemente por frecuentes problemas de celos de parte de él. Y es que aunque Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón se juraron amor eterno, la relación pues se enfrió. Al parecer porque también ambos tienen metas diferentes y sueños que van por caminos diferentes. Según esto, de una manera sana y madura, el primogénito de los Fernández y Karina decidieron separarse. Y es que en una nota exclusiva para la revista TV y novelas, ellos habían compartido que apenas iban a iniciar el trámite de divorcio, supuestamente en Santa Paz. Cuando le preguntaron a Vicente si él en realidad se estaba separando de su mujer, él mencionó, Sí, los ciclos del destino no se miden por días, semanas o años, solo tienen un principio y un término. Yo quiero decir que el inicio que tuvimos Karina y yo fue maravilloso. El cariño que le tengo va a existir todo el tiempo. Cuando se le tiene amor a una persona, no es amarrarla y anclarla y que no siga sus sueños. Yo al inicio de nuestra relación, la presenté con los medios de comunicación, porque se hablaba muy mal de ella. No separamos porque ella tiene sus sueños y yo también. Yo estoy por lanzar un disco. Habrá muchos viajes y lo correcto es no fallar de un lado o del otro. Ya como pintan las cosas, estamos cerrando el ciclo como se debe de cerrar, porque lo que es para ti siempre estará, aunque te quites, y lo que no, aunque te pongas. Y es que en esa misma entrevista se le preguntó a Vicente Fernández Jr. si él todavía seguía creyendo en el amor y si estaría pensando en volverse a casar, a lo que en ese momento respondió, uno siempre cree en el amor, sin importar el tiempo en el que estés. María Félix se casó ocho veces y nadie dice nada, pero por el momento no lo sé. La relación con Karina duró más de cinco años de relación y tres de matrimonio, pero ni siquiera ha pasado medio año desde que Vicente mencionó y anunció que se iba a separar, cuando ya lo estamos viendo bien enamorado de otra mujer. Cuando en una revista se le preguntó acerca de Mariana, su nueva pareja, él mencionó, ella se llama Mariana, nos conocimos hace muchos años, pero en ese momento yo era un hombre casado, sin embargo el destino nos volvió a juntar. Nos volvimos a ver hace algunas semanas y la amistad surgió, después comenzamos a salir. Mariana es una mujer muy guapa, un monumento, tiene 37 años, es divorciada y empresaria y me gusta mucho pasar tiempo con ella. Aún nos estamos conociendo, pero confieso que me siento muy a gusto con ella. Ya le pedí que fuera mi novia y aceptó. A ver qué pasa. Cuando se le mencionó que Mariana era una mujer mucho más joven que él, él se limitó a decir, salí rayado. Soy un hombre muy afortunado en el amor, me encantan las mujeres más jóvenes. En esta entrevista, obviamente se le tuvo que haber preguntado acerca de la contestación que dio su ex esposa, o todavía esposa Karina. A lo que él respondió, no puedo hablar mal de una mujer, y menos de alguien, con quien compartí 5 años maravillosos, a mi lado. Se merece respeto. Hablé por teléfono con Karina y me pidió que quitara la foto, esa foto que publiqué con Mariana, pero no podía hacerlo. Sería como si me estuviera escondiendo. Al preguntarle sobre el proceso de divorcio, él mencionó, el divorcio fue necesario. Diez días después de nuestra separación, ya estaba separado legalmente de ella. Quedé divorciado desde el 6 de marzo, pero debido a la situación que estamos viviendo en México y el mundo, se cerraron todos los juzgados y no puedo recoger la sentencia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué crees. ¿Crees que sea válida la respuesta que dio Vicente Fernández Jr.? Mencionando que sí, efectivamente ya están divorciados, pero como él todavía no tiene el acta aquí así físicamente en la mano, pues no se puede decir todavía que están separados, ¿o sí? Dímelo aquí abajo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a nuestra página en Facebook. Nos vemos muy pronto. Bye.